Sí, realmente de muchos jóvenes, una actividad que estamos convocando para conocer la idea de los chicos para una ciudad mejor, para un futuro mejor de nuestra querida ciudad de Posada. Posada es una ciudad joven y obviamente el pensamiento de los jóvenes interesa mucho a quienes gobiernan, ¿no? Sí, interesa mucho la idea de los jóvenes, hablamos mucho de ellos, ellos, diríamos, pensamos en un tipo de ciudad para todos, inclusiva para todos, y de acá de las ideas de ellos van a surgir seguramente hermosas propuestas para nuestra ciudad. ¿También van a tocar sobre el voto joven? Sí, se va a tocar el tema del voto joven para un poco convocarlos a ello a la participación, tanto en las ideas como también en las posibilidades del día de mañana de trabajar políticamente en sus lugares donde se puedan desarrollar sus actividades. En ese sentido, ¿qué planteos en los recorridos constantes por los barrios recibe de los jóvenes justamente? Hay muchos temas, principalmente la necesidad de que la inclusión de los jóvenes en diferentes estamentos del municipio, de la sociedad, como también ayer recorriendo por el tema del campus, me han hecho notar que por ahí hablamos de un tipo de estilo de ciudad universitaria donde por ahí ellos carecen de muchos servicios y que hace falta que pensemos también más en ese tema.